Muy buenas a todos chicos, en este vídeo os voy a enseñar a configurar paso a paso nuestro Smartwatch modelo H10 Ultra con la aplicación Fijaros, lo primero que tenemos que hacer es muy sencillo Nos tenemos que ir al menú y fijaros que hay un apartado que se llama código QR que es este de aquí Y nos tenemos que descargar esta aplicación de aquí, lo podemos hacer a través de este código QR A través del escáner que tenemos en nuestro teléfono Y en este caso, bueno, yo como en este teléfono tengo escáner de código QR me la voy a instalar directamente en el Play Store Importante deciros, esta aplicación es compatible con dispositivos Android e iOS Da igual si tienes un iPhone, un Samsung, un Xiaomi, un Huawei que te lo vas a poder instalar Fijaros que aquí lo que tenemos que buscar es por el nombre KeyFit, ¿de acuerdo? Es esta la aplicación, cuenta con más de 4 estrellas sobre 5, más de 10.000 descargas Y bueno, tiene 381 reseñas, está muy bien Yo en este caso la voy a instalar, os lo voy a explicar a continuación como lo tenemos que hacer paso a paso Si tienes un iPhone, decirte que los pasos son exactamente los mismos, ¿de acuerdo? Posiblemente la interfaz sea diferente, pero estos pasos son exactamente iguales Entonces, ahora, mientras se instala voy a pausar el vídeo para no alargar el vídeo Vale chicos, ya la tengo instalada, así que simplemente la voy a abrir, ¿de acuerdo? Vamos a abrir la aplicación a continuación Esta aplicación es relativamente nueva y fijaros que lo primero que nos pregunta es ¿El KeyFit está solicitando activar el Bluetooth? Vamos a darle a permitir y ahora nos va a preguntar seguramente sobre la ubicación Bueno, fijaros que no nos pregunta ni siquiera sobre hacernos un registro con dirección de correo electrónico Ni con nada, vale, vamos a esperar Bueno, aquí nos aparece la descripción del permiso Blablabla, aquí simplemente le tenemos que dar a confirmar, ¿vale? Bueno, lo primero que todo voy a subir el brillo a tope para que podamos ver bien la pantalla Y fijaros, aquí nos está preguntando la ubicación del dispositivo Ahora hacer los archivos multimedia, etcétera Bueno, fijaros que ya hemos accedido a la interfaz ¿Qué es lo importante? Nos tenemos que ir justo aquí a este apartado de Key Porque desde aquí vamos a agregar el dispositivo para poder encontrar nuestros smartwatches ¿Vale? ¿Cómo sabemos que... Fijaros, porque fijaros todos los modelos de smartwatch que nos aparecen aquí ¿Cómo sabemos cuál de todos estos modelos es el que nosotros tenemos que vincular? Pues primero que todo nos vamos aquí al apartado de ajustes Y nos vamos a donde pone general Y le vamos a dar donde aparece sistema Y fijaros que nos aparece device name hd-zult Nos aparece aquí un pequeño código que pone... Bueno, que nos aparece 0A Entonces tenemos que buscar aquí por el modelo hd-zult ¿Vale? Que nos aparece aquí multitud de modelos ¿De acuerdo? Vamos a esperar a ver si lo encontramos Hay veces que no carga al principio Pero bueno, fijaros, aquí nos aparece Como os comenté, nos aparece aquí 0A Tenemos la referencia hd-zultra 0A Y es este el smartwatch con el que lo tenemos que vincular Bueno, también porque el nombre del modelo del smartwatch es el modelo hd-zult Entonces vamos a esperar a vincularlo Yo aquí tengo muy poca cobertura Pero bueno, simplemente queda esperar ahora que se vincule Y fijaros que ahora creo que ya lo tengo vinculado De todas formas voy a darle click aquí otra vez Porque no sé si me dio error Bueno, ya os digo que la vinculación es directa No vais a tener ningún problema Solo que es importante que esté el smartwatch muy cerca al dispositivo Evidentemente y que tengáis buena cobertura Vamos a ver si ahora me ha dejado No, parece ser que no Así que voy a volver a intentarlo ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora Fijaros que ahora sí me ha dejado Al ser la primera vez Pues es normal que a lo mejor la configuración no sea directa Ni mucho menos Pero fijaros que ahora ya lo tengo vinculado Y configurado con el smartwatch Ahora os voy a enseñar algunos parámetros importantes Que tenéis que tener en cuenta para su configuración Bueno chicos, ya hemos accedido a la interfaz Importante deciros una cosa Al apartado de notificaciones y llamadas También su configuración Os la voy a dejar en la descripción Y en el comentario fijaros para que le vayáis a echar un vistazo Y veáis en directo como recibe notificaciones el smartwatch Como se hacen las llamadas y demás Pero bueno, aquí os voy a enseñar la configuración Fijaros que es la notificación de mensajes Si llego clic aquí Aquí por defecto no me aparece esta interfaz de aquí Tenemos que darle a lo sé Y ahora tenemos que activar aquí la aplicación Keyfit Porque ahora nos va a hacer la pregunta Si queremos hacer los permisos y demás Y ahora por defecto nos aparece en todas las aplicaciones Que bueno, que yo por defecto Algunas de ellas las tengo instaladas aquí en el smartwatch Y por defecto tengo puesto por ejemplo Whatsapp, Instagram, etc Entonces simplemente tenéis que tener activadas estas notificaciones Si queréis por ejemplo recibir sms Pues también la podéis activar aquí Y así os va a pedir Bueno, para que recibáis sms Y luego fijaros que nos aparecen aquí Otros apartados Por ejemplo tenemos el encontrar dispositivo Tomar fotografías Sé que a mucha gente le interesa el apartado tomar fotografías Aquí nos está permitiendo permiso para poder hacer Hacer fotos con nuestros smartwatches ¿De acuerdo? Y fijaros que si yo le doy click aquí Voy a poder realizar la foto Y la foto fijaros que se queda almacenada Dentro de la galería de imágenes De nuestro móvil ¿De acuerdo? Tenemos una galería aparte Donde aparece pues esta imagen que acabamos de sacar Y ya os digo Para poder acceder a cualquiera de estas funcionalidades de aquí Simplemente os va a preguntar Sobre si queréis activar los permisos Yo recomiendo que activéis todos los permisos Disculpad chicos que tuve que pausar el vídeo Porque justamente me había entrado una llamada Pero bueno Ya hemos visto toda la configuración Y por ejemplo Os animo a que descarguéis la aplicación Y le echéis vosotros un vistazo Fijaros que nosotros aquí por ejemplo También si le damos al apartado de más Vamos a poder añadir lo que viene siendo Las tarjetas de visitas Bueno lo que os había comentado antes Del código QR de las tarjetas de visitas Iniciar el dispositivo, etc Y bueno también el apartado de tomar fotografías El clima y demás Puede añadir contactos El apartado de recordatorio inteligente Que como veis No siempre nos aparece un recordatorio de sedentarismo En caso de que estemos mucho tiempo sentados O recordatorio de beber agua y demás Y luego también aquí Vamos a poder elegir Fijaros Todos los diferentes diales Que nos aparecen por defecto Para poder cambiar el fondo de pantalla De acuerdo Los podemos descargar de forma gratuita También vamos a poder nosotros Elegir un fondo de pantalla Personalizado Como os comenté Directamente en nuestra galería De imágenes de nuestro teléfono Para poder utilizarlo Y bueno Esto se tiene que hacer a través del apartado Mi Fijaros que aquí nos aparecen todas las esferas Y aquí las podemos eliminar O añadir en función de las esferas Que nosotros queramos Y luego aquí nos aparece el apartado del perfil Y aquí ya sabéis Que nos aparecen pues todos los datos De bueno De registros de ritmo cardíaco Dormir y demás Os animo chicos A que veáis el vídeo Que os voy a dejar En la descripción De aquí De este vídeo Precisamente Y en el comentario Para que veáis Cómo vamos a configurar también El apartado de las notificaciones Que nos llegan Por ejemplo Fijaros aquí De Whatsapp Instagram y demás Para que veáis Cómo se leen Y también Cómo se hacen las llamadas Para que veáis Cómo se configuran Y cómo se escuchan Desde el smartwatch Así que chicos Si os ha gustado el vídeo Sobre la configuración Os animo a que veáis el siguiente Un saludo